Hola amiguitas, hoy estamos en España, Sevilla, Andalucía. Y que tengo aquí caracoles y varias veces. Es que me lo he hecho. A ver, para que no sepan, en España se comen los caracoles, vamos. Le coge y coge un palillo. Esto es una manera un poco lenta, pero no importa. No importa, no importa. Esto ya te saca el caracol. Mira, ahí está. Mira, esto es un caracol. Esto es un caracol. Esto es un caracol. El caracol es un charme. A matarlo. Muy descansable, eh. Descansable y lo vi en los videos de YouTube. Lo aviso. Esto es una vez que me mando, en mi que estoy. El canal dice que estoy matando y que el malvado no existe. El malvado. No va a contar que se llega a esta forma de España. Ya. No. 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 Gracias.